Domingo 29 de octubre de 2023 Tema, Perfecto orden divino en las labores del tabernáculo Lección, Números 3 y 33 al 39 Texto, Hebreos 6 y 10 Comentario, El tema del perfecto orden divino en las labores del tabernáculo destaca la importancia de seguir las instrucciones y disposiciones establecidas por Dios en el servicio y adoración en su santuario. En el tabernáculo, cada tarea y función tenía un propósito específico y era llevada a cabo de acuerdo con un orden preciso y divinamente establecido. El perfecto orden divino en las labores del tabernáculo refleja la naturaleza ordenada y meticulosa de Dios, así como su deseo de que su pueblo se acerque a él de la manera correcta y con reverencia. Cada detalle, desde la construcción del tabernáculo hasta las tareas diarias de los sacerdotes y levitas, estaba cuidadosamente diseñado para manifestar la santidad y la presencia de Dios. El tema nos enseña la importancia de la obediencia, la reverencia y el seguimiento de las instrucciones divinas en nuestra adoración y servicio a Dios. Es un recordatorio de que Dios se preocupa por los detalles y espera que nos acerquemos a él con reverencia y devoción en todas nuestras actividades espirituales. 1. La obediencia de Moisés al seguir las instrucciones precisas de Dios en la construcción y organización del tabernáculo, Éxodo 40-16, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. 2. Moisés convocó a todo el pueblo para explicarles que las labores del tabernáculo debían realizarse según los mandamientos de Dios, Levítico 8-4, y reunió Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, y les dijo, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. 3. La importancia de seguir las instrucciones específicas de Dios en relación con las tareas asignadas a cada individuo en el tabernáculo, Números 4-49, por mandato de Jehová los contaron por mano de Moisés, cada uno en su ministerio y en su carga, así los contaron, como Jehová lo mandó a Moisés. 4. La responsabilidad de los levitas de velar por el servicio y el ministerio en la casa de Dios, primera de Crónicas 23-32, y que cuidasen del servicio del tabernáculo de reunión, y del servicio del santuario, y del servicio de los hijos de Aarón sus hermanos, para el ministerio de la casa de Jehová. 5. La importancia de seguir el modelo divino y construir el tabernáculo según las instrucciones dadas por Dios, Éxodo 25-40, mira, pues, que lo hagas todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. 6. La culminación exitosa de la obra del tabernáculo, que fue llevada a cabo de acuerdo con las indicaciones precisas de Dios, Éxodo 39-32, así fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio. 7. La responsabilidad de los levitas de llevar a cabo el servicio en el tabernáculo y cumplir su deber frente a toda la congregación, Números 3-7, y desempeñarán el oficio suyo y el oficio de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, haciendo el servicio del tabernáculo. 8. Todas las labores, incluyendo la preparación de aceites y perfumes, debían realizarse de acuerdo con las instrucciones divinas, Éxodo 31-11, y el aceite de la unción, y el perfume aromático para el lugar santo, según todo lo que yo te he mandado harán. 9. Aarón y sus hijos cumplían fielmente con su deber de ofrecer sacrificios y hacer expiación por el pueblo, siguiendo las indicaciones de Moisés, primera de Crónicas 6-49, más Aarón y sus hijos ofrecían sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del incienso, en todo el trabajo del lugar santísimo, y para hacer expiación por Israel, conforme a todo lo que Moisés siervo de Dios había mandado. 10. La obediencia y fidelidad del pueblo de Israel al realizar todas las tareas del tabernáculo según las instrucciones recibidas de Moisés, demostrando el perfecto orden divino en su ejecución, Éxodo 39-42, conforme a todas las cosas que Jehová había mandado Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Más referencias de apoyo. Éxodo 40-16, Levítico 8-4, Números 4-49, Primera de Crónicas 23-32, Éxodo 25-40. Éxodo 39-32, Números 3-7, Éxodo 31-11, Primera de Crónicas 6-49, Éxodo 39-42. Primer título. Elección soberana de Dios para llevar a cabo su propósito. Versículos 33 al 35. Comentario, la elección soberana de Dios para llevar a cabo su propósito es un tema fundamental en la Biblia. Dios, en su sabiduría y soberanía, elige a personas y grupos específicos para cumplir con su plan y propósito divino. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de cómo Dios escoge a individuos y naciones para llevar a cabo tareas específicas y ser instrumentos de su voluntad. Estas elecciones soberanas de Dios no se basan en méritos humanos o en nuestras capacidades, sino en su gracia y plan perfecto. Dios elige y capacita a aquellos a quienes ha llamado, confiriéndoles responsabilidades importantes y dotándolos con dones y habilidades necesarias para cumplir con su propósito. 1. Dios elecciona a Moisés, a pesar de sus dudas y debilidades, para cumplir con su propósito y demostrar su poder. Éxodo 3-10 y 11 Dios elige a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlos a la tierra prometida. 2. La elección de Dios es previa al nacimiento y se basa en su plan y propósito eterno. 3. Jeremías 1-5 Dios elige a Jeremías desde antes de su nacimiento para ser profeta a las naciones. 3. Jesús elige a personas comunes y corrientes para ser parte de su misión y llevar su mensaje al mundo. Mateo 4-18 al 22 Jesús elige a Pedro, Andrés, Santiago y Juan para ser sus discípulos y pescadores de hombres. 4. Esta referencia enfatiza que nuestra elección por parte de Dios es un acto de su gracia y amor, no basado en nuestros méritos. Efesios 1-4 y 5 Dios nos escoge en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. 5. Nuestra elección por parte de Dios es parte de su plan eterno y nos capacita para llevar a cabo su obra en el mundo. Juan 15-16 Jesús declara que nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió y nos designó para dar fruto y que nuestro fruto permanezca. 6. La elección de Dios no se basa en nuestras obras, sino en su propósito y gracia. Romanos 9-11 al 13 se menciona la elección de Jacob sobre Esaú incluso antes de que nacieran, para ilustrar la soberanía de Dios en la elección. 7. Nuestra elección nos otorga un propósito y una identidad especial en el plan de Dios. Primera de Pedro 2-9 somos elegidos por Dios para ser un pueblo santo, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. 8. Nuestra elección por parte de Dios está conectada a un propósito específico de llevar a cabo buenas obras en conformidad con su voluntad. Efesios 2-10 Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que las hagamos. 9. Nuestra elección es un acto de gracia divina y nos llama a vivir en consonancia con ese propósito. Segunda Timoteo 1-9, Dios nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y gracia. 10. Nuestra elección y venida a Jesús es iniciada por el Padre y no por nuestra propia voluntad. Juan 6-44 Nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre lo atraiga. 11. Dios elige y designa a aquellos que cumplirán sus propósitos divinos en la tierra, incluso antes de su nacimiento. Isaías 42 Un Dios declara que ha elegido a su siervo amado para llevar justicia a las naciones. 12. Dios selecciona a personas específicas y las comisiona para cumplir una tarea particular en su plan redentor. Hechos 9-15 y 16 Dios elige a Pablo como instrumento para llevar su nombre a los gentiles y a los reyes. 13. Dios implica una separación y un llamado a vivir en conformidad con los valores y propósitos divinos. Juan 15-19 Jesús dice a sus discípulos que no son del mundo, sino que Él los ha elegido y los ha apartado del mundo. Más referencias de apoyo. Romanos 9-11, Efesios 1-4 y 5, Segunda Timoteo 1-9, Primera de Pedro 2-9, Jeremías 1-5, Juan 15-16. Efesios 2-10, Hechos 13-48, Gálatas 1-15, Primera a los Tesalonicenses 1-4. Segundo título. Imprescindible fidelidad de quien guardan los elementos del tabernáculo. Versículos 36 y 37. Léase primero de Pedro 4 y 10, Hebreos 12 y 28. Comentario, el tema, Imprescindible fidelidad de quienes guardan los elementos del tabernáculo, resalta la importancia de la fidelidad y la responsabilidad en el cuidado y la preservación de los elementos sagrados del tabernáculo. Estos elementos incluyen el arca del pacto, los utensilios y los objetos utilizados en los rituales y sacrificios. A través de las referencias bíblicas, podemos observar cómo Dios estableció un orden y designó a ciertas personas para llevar a cabo estas tareas sagradas. La fidelidad en esta labor era esencial para mantener la santidad y la reverencia en el tabernáculo, y aquellos que eran fieles en su deber eran considerados dignos de confianza para cumplir con esta responsabilidad. Este tema nos enseña la importancia de ser fieles en el cuidado y el servicio a las cosas santas de Dios, recordándonos que la fidelidad en lo pequeño es un reflejo de nuestra fidelidad en lo grande. 1. La responsabilidad de cuidar y ungir los elementos sagrados del tabernáculo requería fidelidad y obediencia por parte de aquellos designados para esta tarea, Éxodo 30-50, y ungirás con este óleo el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio. 2. Aquellos encargados de guardar los elementos del tabernáculo debían asegurarse de tener los ingredientes necesarios para el aceite de la unción y el incienso aromático, y seguir las instrucciones de Dios al respecto, Éxodo 31-11, y el aceite de la unción, y el incienso aromático para el lugar santo, ellos harán todas las cosas que yo te he mandado. 3. La fidelidad exigía no sólo cuidar los elementos sagrados, sino también asegurarse de que estuvieran debidamente protegidos y cubiertos durante el traslado del campamento. Números 4-5. Cuando se haya de mover el campamento, Aarón y sus hijos vendrán y desarmarán la cortina que está detrás del arca del testimonio, y la cubrirán con ella. 4. La fidelidad en el cuidado de los elementos sagrados implicaba respetar las restricciones y prohibiciones establecidas por Dios, como la prohibición de tocar las cosas santas a menos que se perteneciera a la familia de Cout. Números 4-15. Cuando Aarón y sus hijos hayan acabado de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, entonces vendrán después los hijos de Cout para llevarlos, mas no tocarán las cosas santas, porque morirán. 5. Aquellos que pertenecían a los linajes de los hijos de Cout tenían la responsabilidad específica de servir en el tabernáculo del testimonio y cuidar de los elementos sagrados. Números 4-28. Esto es el servicio de los linajes de los hijos de Cout en el tabernáculo del testimonio, en el servicio del santuario. 6. La responsabilidad de cuidar los elementos sagrados del tabernáculo recaía exclusivamente en los hijos de Cout, quienes llevaban este servicio sobre sus hombros con fidelidad y reverencia. Números 7-9. Pero a los hijos de Cout no los dio, porque el servicio del santuario llevaban sobre sus hombros. 7. El llamado a la fidelidad en el cuidado de los elementos sagrados también incluía la participación de la tribu de Levi, quienes se unirían al servicio y estarían junto al tabernáculo del testimonio. Números 18-2. Y traerás también a tus hermanos contigo, la tribu de Levi, la tribu de tu padre, para que se junten contigo, y te sirvan. Más tú y tus hijos contigo estaréis delante del tabernáculo del testimonio. 8. La fidelidad en el cuidado de los elementos sagrados requería que sólo aquellos designados para el servicio del tabernáculo estuvieran involucrados, sin permitir la intervención de personas no autorizadas. Números 18-4. Y han de estar contigo, y hacer el servicio del tabernáculo del testimonio en todo el servicio del tabernáculo, y ningún extraño se llegará a vosotros. 9. La fidelidad en el cuidado de los elementos sagrados tenía el propósito de evitar la ira de Dios y proteger a los hijos de Israel de las consecuencias negativas. Números 18-5. Así haréis vosotros el servicio en el santuario, y el servicio del altar, para que no venga más furor sobre los hijos de Israel. 10. La elección y fidelidad de la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y servir delante de Dios tenía un propósito especial de bendición y adoración en el nombre del Señor. Deuteronomio 10-8. En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto del Señor, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre, hasta hoy. Más referencias de apoyo. Números 1-50, Números 3-32, Números 3-38, Números 8-19, Números 18-3. Números 18-4, Números 18-6, Primera de Crónicas 9-19, Primera de Crónicas 23-32, Segunda de Crónicas 12-9. Tercer título. Dios tiene en gran estima a los que cumplen la alta responsabilidad de guiar a su pueblo. Versículos 38 y 39. Léase, Daniel 10 y 11, Primero Tesalonicenses 5 y 12 y 13. Comentario, a lo largo de la Biblia, podemos observar que Dios valora y honra a aquellos que asumen la alta responsabilidad de guiar a su pueblo. Estos líderes son llamados a ser ejemplos de fidelidad, sabiduría y entrega a Dios y a su pueblo. Dios les confía la tarea de dirigir, enseñar y pastorear a su pueblo, y los capacita con su gracia y poder para desempeñar su labor. Los líderes que cumplen esta alta responsabilidad son reconocidos y apreciados por Dios y por aquellos a quienes sirven. Su integridad, humildad y devoción son ejemplos inspiradores para la comunidad de creyentes. Dios les concede sabiduría y discernimiento para tomar decisiones justas y conducir al pueblo en el camino de la verdad y la rectitud. Estos líderes son conscientes de la importancia de su llamado y se someten fielmente a la voluntad de Dios en su servicio. Reconocen que han sido puestos por Dios en esa posición y están dispuestos a rendir cuentas por su liderazgo. Su mayor deseo es glorificar a Dios y ser instrumentos de bendición para aquellos a quienes guían. Dios tiene en gran estima a aquellos que cumplen la alta responsabilidad de guiar a su pueblo. Estos líderes son reconocidos, capacitados y bendecidos por Dios para llevar a cabo su obra. Su fidelidad y entrega son testimonio de su amor por Dios y por su pueblo, y su ejemplo es una inspiración para todos los creyentes. Referencias para el tercer título. Éxodo 18-21, Pero escoge tú de entre todo el pueblo varones capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Primera Timoteo 3-1 y 2, Palabra fiel, Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Jeremías 3-15, Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hebreos 13-7, Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Primera de Pedro 5-2 y 3, Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mateo 20-26 y 27, No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hechos 20-28, Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Neemías 9-20, Les diste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste de su boca el maná, y agua les diste para su sed. Primera a los Corintios 9-16, Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Ezequiel 34-2, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y diles, Así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! No apacientan los pastores a los rebaños. Más referencias de apoyo. Éxodo 18-21, Deuteronomio 1-13, Jueces 2-16, Segunda de Samuel 23-3, Salmo 78-71 y 72. Jeremías 23-4, Ezequiel 34-23, Zacarías 11-17, Mateo 20-26-28, Juan 10-11. Hechos 20-28, Efesios 4-11 y 12, Primera Timoteo 3-1, Primera de Pedro 5-2 y 3, Hebreos 13-17. Honra gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el Administrador de alabanzas y ep. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga. 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 Amén. 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 Amén.